Amigo de la Postadero, un gusto como siempre su atención y compañía en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 19 años de trayectoria. Nos ocuparemos esta semana de nuestro curso mecánico armero, único en su tipo en la República Argentina. Y en este caso, conociendo a algunos de nuestros alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Córdoba, en definitiva, a lo largo y ancho de nuestra República Argentina. ¿Todo bien Andrés? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿De dónde sos Andrés? De Paternal. La República. De la República de la Paternal. Qué grande, la República de la Paternal. ¿Con qué estás trabajando Andrés? Una escopeta de Pantan Escort. ¿Una Escort? La Raja 76. Turca. Turca, sí. Bueno, ¿todo bien? Todo tranquilo, acá metiéndole un poco. Éxitos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos, Dardo? De Venado Tuerto. Venado Tuerto. Acá cerca. ¿El tiro federal de Venado Tuerto? ¿El tiro federal de Venado Tuerto? ¿Tu profesión, Dardo? Médico cirujano. Médico cirujano. ¿Y estás aplicando en qué arma? Tu expertise. Versa Thunder. Versa Thunder 9 milímetros. Perfecto, Dardo. Continúa con el trabajo. Bueno. Éxitos. Buen día. Buen día, ¿cómo está, Dardo? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos, Cristiano? San Pedro. Muy bien. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y con qué estás trabajando, Cristiano? Estoy trabajando en forma de fericidad de una pistola Browin 9 milímetros. ¿De dónde sos, Marcos? Yo soy de Santa Fe Capital. Santa Fe Civil. ¿Con qué estás trabajando, Marcos? Estamos trabajando con una Versa Thunder Calibre 22. Bien. Estamos haciendo el PSS y viendo todos los mecanismos para luego hacer el informe pericial. ¿De dónde sos, Nahuel? Soy de Federal Entre Ríos, centro norte de la provincia de Entre Ríos. ¿Y estás esperando la acreditación como instructor de tiro? Estoy esperando para recibir el de la mar como instructor de tiro. ¿Dónde hiciste el curso? Hice el curso en CEPA Rosario. Muy bien. Hicimos clases presenciales en el tiro federal de San Jerónimo. ¿Y ahora con qué estás trabajando? Ahora estoy arrancando la carrera de mecánico armero y estoy trabajando con un pistolón calibre 32 Ranger Industria Argentina. ¿Número de serie? Número de serie B0001, el primerito. Bueno, qué éxito, Nahuel. Muchas gracias. ¿De dónde sos, Elías? Soy de Vicuña Maquena, de la provincia de Córdoba, sur. Sur de Córdoba. Sur de Córdoba. ¿Y en qué estás trabajando, Elías? Estoy con la base de termólica. Calibre 45 ACP. En un arma, los calles tienen mucho de gaste. En las armas, con huevas, no. A todos aquellos interesados en aprender un oficio con una importante probabilidad de salida laboral, les recordamos que nuestro curso mecánico armero tiene la inscripción abierta de manera permanente y que cuenta con un sistema de cursado al alcance de todas las posibilidades. También, que ya se encuentra abierta la inscripción para la 48ª edición de nuestro curso de instructor de tiro ACMAC, el más importante de la República Argentina, y del ciclo electivo 2024 de nuestros cursos, destinado a la formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, perito en armamento, perito en informática forense y perito en pirotecnia. Agradeciendo, como siempre, vuestra atención y compañía, nos despedimos hasta la semana próxima.